Elementos ministeriales se dieron a la tarea de sitiar tres domicilios de la colonia Independencia porque supuestamente hay sujetos armados atrincherados en el interior de acuerdo a reportes anónimos. Al lugar acudieron un fuerte número de agentes ministeriales equipados con chalecos antibalas y armas largas. Ahí se vivieron momentos de tensión ya que los agentes mantienen posiciones de tiro por el alto riesgo de la misión. ¡Gracias!